Consulta de eliminación, miedo intrigado a lo de barriga, porque aquí deshacen, como te cargue algo te lo has cargado Entonces Entonces vamos a crear una consulta que elimine las películas Pues ya veré No sé, ya veré Entonces, eliminar, ahora mismo una consulta de eliminación Si ves el SQL te pone delete asterisco Eso es que lo borré todo, esto no lo voy a borrar Voy a borrar las películas ¿De qué año? ¿De qué año? Del 66, que tiene una nada más Entonces le pongo aquí el criterio Eliminar donde También puedo eliminar con otras condiciones Desde hasta Donde el año sea 66 ¿Vale? Entonces yo me voy a la SQL Delete Películas años Al final lo borra asterisco Lo borra todas las películas Donde el año sea 1966 Y yo ejecuto esto Pimba Va a eliminar una fila No puedo eliminar las fracciones de clave Y cero registro Y cero registro Y un fracciones de clave No me la borra ¿Por qué? ¿Y por qué no la borra? Voy a cerrarlo todo Voy a hacer que esté Fastidiando que esté abierto Que a veces pasa No me la borra Lo borra Muy bien ¡No! Nada, que no me deje. Hola. Buena. Buena. ¿A verás? ¿Te viene? A ver qué bloqueo tiene esto. ¿Qué bloqueo puede haber? Voy a arreglar la misma consulta y vuelve la vuelta. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya que... Infracciones de claves. ¿Infracciones de clave de qué? ¿Qué infracción de cable? ¿De clave? ¿De la película? ¿De la película? ¿De la película? ¿De la película tiene? Espérate, espérate. ¿De dinero? Pero es que no... Yo la puedo borrar. Si quiero. No tiene ninguna restricción, ¿no? Tiene relaciones, pero las relaciones que tiene son... Tiene que borrar las películas y las actuaciones, pero aún... Ese era el problema. Pero estaba... Está en la tabla de actuaciones. Entonces dice... No, 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 no. Porque tú no me has dicho que lo eliminen cascada. Que como no puedo eliminar cascada... No, pero esto tampoco es. Lo único que se va a quedar la película es colgar. Pero bueno. Esto tampoco tiene que ser. Bueno, ¿qué? Pues eso era. ¿Me está diciendo aquí yo? Que no la puedo borrar. Tengo que borrar las actuaciones de esa película para poder borrarla. Si no, me dice que es para mí. Entonces ahí lo...